Soy el titular de una empresa, una organización comercial. Somos distribuidores de productos de lubricantes y combustibles gel para las áreas de Río Negro y Neuquén. Básicamente somos especialistas en lubricación y tomamos esta capacitación en LAE que fue muy enriquecedora y muy activa para nosotros. Consideramos que es muy importante para la actividad que realizamos y la verdad que estamos muy conformes con lo que hemos vivido. En general todos los contenidos han sido positivos para nosotros. Bueno, todos son aplicables al día a día de nuestra empresa. Así que bueno, hay algunos que tienen un poquito más de relevancia que otros pero en general los conceptos de financiamiento, de recursos humanos, bueno, en general todos han sido muy valorados para nosotros. Sí, recomendaría totalmente, recomendaría el programa, bueno, un poco por el profesionalismo del IAE, el acompañamiento de CEPI y MADNU que siempre la verdad que estoy muy vinculado y siempre me dan o me orientan para que cada día estemos más profesionalizados nosotros en la actividad que hacemos y bueno, considero que es muy importante para hacer las cosas mejor cada día y que nos permite crecer y tener mejor participación en lo que nosotros hacemos. Gracias.